¡Gracias! 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 ¡Gracias las bolas a las herramientas que les dé la bola! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Tiene que reírse! Llevan las caras enojadas. Díganle que cambien la cara. Es que la gente también es de grosera. Nosotros queremos bailar con ellas. ¡Van a ver a divertirse! ¡Van a ver a divertirse! ¡Van sus pasetes! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver!